La ambulancia que estaba ahí hermano No, la ambulancia está ahí ¿Pues eso? No, pues ahí están Parica, al lado atrás Parica, que nos vayamos pues Es que de allá Y mire como sale todo Miren la tierra como se levanta Ahí va otra vez Miren, miren, miren marica Miren 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 eso marica Si Quebrado Miren 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 Miren